Como algunos sabéis, en este canal suelo compartir algunos fragmentos de directos que hago en tweets respondiendo a ciertas cuestiones que me planteáis, ya sean de actualidad, ya sean de interés general que al fin y al cabo utilizo como forma de expresión y como forma de compartir algunos pensamientos que de otra forma no podría hacer, siempre desde el respeto, siempre desde la tranquilidad siempre pues desde lo que creo que hay que tener que es respeto, siempre partiendo de esa base pero insisto, suelen ser fragmentos de mi canal de tweets hoy no, hoy aquí no haya preguntado nada, también es cierto que no he hecho directo y en cuanto haga streaming hoy, sé que la primera pregunta va a ser esta porque es un tema de coches, que siempre que ocurre algo de coches en España o relacionado con youtubers siempre se me pregunta, siempre 100%, lo cual puedo entender y en segundo lugar porque ha ocurrido con Salva, Salva es un youtuber que es amigo mío en la vida real que le conozco de hace un montonazo de años y que la verdad que lo llevamos excelentemente bien entonces, juntas estas dos cosas y sé que la gente me lo va a preguntar así que antes de que me lo pregunten, ya hago este vídeo y la respuesta la tenéis aquí ¿Qué es lo que ha pasado, Alfa? ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? porque todo eso, tranquilos, que lo vamos a hablar pero vamos a hablar también de otras cosas porque lo que yo he visto esta mañana me parece lamentable, o sea, me parece hipócrita, me parece lamentable, me parece triste no sé, no lo entiendo, bueno, sí, sí, que nadie dice, sí que lo entiendo pero jamás lo puedo compartir, ¿vale? vamos a ver qué es lo que ha ocurrido como digo, he hablado con Salva en cuanto me he enterado del tuit que se ha filtrado lo primero que he hecho ha sido hablar con él porque no me fío nada de Twitter o sea, cero ya a mí se me sacrificó como si fuese aquí un delincuente cuando jamás había hecho nada se me acusó varias veces de ir a cierta velocidad y se demostró que nunca hice eso jamás o sea, que no me fío, evidentemente pero en este caso sí que ha ocurrido, ¿vale? Salva me lo ha confirmado, sí que ha pasado y yo quería saber cómo estaba él porque ha tenido un accidente y lo primero es saber cómo está la persona, ¿no? lo primero de todo, cómo estás eso creo que es lo mínimo pero bueno, se ve que soy de los pocos que piensan eso porque lo he dicho, no sé Twitter es, pues en fin pues es Twitter, ¿qué os voy a decir? el tuit que ha salido esta mañana básicamente es este uno de los youtubers españoles que se ha ido a Andorra dime tú este dato, ¿para qué? para, bueno, en fin presentó hace unos días un nuevo Aston Martin Vantage que compró por unos 170.000 euros otro dato totalmente irrelevante el domingo destrozó el coche por conducir borracho como una Cuba borracho como una Cuba dio positivo en alcohol entre 0,5 y 0,8 gramos por litro de sangre bien, quiero empezar este vídeo y quiero empezar todo lo que voy a decir que no sé cuánto voy a tardar pero quiero dejar todo bien clarito esto jamás en mi vida sea Salva sea mi abuelo sea mi tío sea yo bueno, yo no porque no bebo pero da igual sea quien sea jamás en la vida voy a dar un capote voy a echar una mano y voy a aplaudir esto por nadie nunca jamás en la vida nunca si vas a conducir ni se te ocurra beber pero nada pero ya no ya no por ti mismo ya por respeto a los demás por lo que pueda ocurrir pero partiendo de esta base de que jamás voy a defender esto me da igual quien sea o sea, no se bebe antes de conducir nada agua y punto algo sin alcohol me da igual no se bebe alcohol antes de conducir no ha ocurrido nada más allá Salva ha tenido el accidente él solo se ha salido él solo no ha involucrado a nadie más en absoluto de hecho bien claro se ve en la foto que está él solo no hay nadie más vale esto es mentira esto de aquí que veis es mentira pero claro vamos a intentar hacer ver que es la peor situación el youtuber andorrano que se va a Andorra para hundir España que se gasta no se cuantos miles de euros en un coche vaya descerebrado que iba borracho como una Cuba ha tenido un accidente es un tweet para intentar hacer daño no para compartir una noticia porque si lo que intentas es compartir la noticia no te inventas datos esto no es estar borracho como una Cuba pero la gente no va a hacer la labor mínima de investigación en Andorra la tasa se mide por gramos partido de litro de sangre en España se mide por miligramos no tiene nada que ver de todas formas los detalles y demás lo dará a salva en su canal me ha dicho porque esto va con matices no es eso tal cual es un poquito menos vale pero cojamos esta cifra es muy fácil coges esta cifra que son gramos y lo pasas a miligramos es que aunque no sepas ni la re la tasa de alcoholemia permitida en España según la ley es de 0,25 miligramos por litro y 0,5 gramos o sea esto no es ir borracho como una Cuba esto es dar positivo pero esto no es ir borracho como una Cuba 0,25 no es borracho como una Cuba en absoluto con lo cual esto es totalmente falso 0,5 gramos son 0,25 miligramos por litro repito no lo estoy defendiendo porque no defiendo jamás esta actitud ante el volante nunca en la vida lo voy a hacer jamás nunca pero esto es mentira esto no es ir borracho como una Cuba para nada en absoluto falso con 0,25 en España no vas borracho es más es que en España se permite porque la tasa de alcoholemia permitida en España los que tengáis que harne lo sabéis es de 0,25 o sea se permite en España este es el límite permitido para ir con alcohol y esto es lo que ha dado Salva el límite permitido para ir con alcohol no es borracho como una Cuba bueno es Twitter ya sabemos lo que ocurre es la red social donde se concentra la mayor cantidad de toxicidad de envidia de gente que no tiene nada que hacer con su vida eso es Twitter vale entonces tú dales esto y más escrito de esta forma que es para ir a hacer daño vale dales esto a Twitter bueno pues ya sabes lo que va a ocurrir esta mañana cuando este tweet me lo han pasado al ver las respuestas me he dado cuenta de que tenemos un problema muy grande en nuestra sociedad muy grande de envidia o sea muy grande voy a mostraros algunos tweets vale simplemente este ser vale que no voy a poner su nombre que lo podría hacer porque es un tweet público perfectamente pero aún así para evitar que lo vayáis a masacrar por ser un no sé una pena que siga vivo una pena que siga vivo a este ser del inframundo le apena que una persona no se haya llevado a nadie por delante haya tenido un accidente digamos el con su coche que esté bien que no haya pasado nada más allá de un accidente que gracias a dios no ha pasado nada más una pena que siga vivo o te vas a este iluminado cosas que hacen feliz feliz que una persona tenga un accidente este mismo accidente lo tiene cualquiera aquí en España un matado de estos típicos que van con un Seat Ibiza que se piensan que son Rayo McQueen que son luego los que realmente generan los accidentes peligrosos y se llevan a gente por delante inocente vale son los que o este hombre en concreto son los que dicen que son cosas que hacen feliz o si no aquí que esto también es puro twitter una chica que ya digo no voy a poner su nombre de usualidad jajaja pringao pringao porque ha tenido un accidente es la misma persona que luego hace retweet a este tipo de tweets tener ansiedad y depresión o sea hablando de las enfermedades mentales de lo duro que es tener una enfermedad mental y el como tener ansiedad y depresión puede fastidiar a alguien o sea esto es twitter señores personas que piden respeto faltando respeto gente que se cree por encima superior moralmente cuando son los mismos que luego piden igualdad los que piden igualdad desbalanceando eso en función lo que tengas o dejes de tener o sea si un chaval joven tiene un accidente aquí en España con un coche de 10.000 euros todo el mundo pobrecito que se recupere guau lo que le ha pasado pobrecito seguro seguro porque ya ha pasado y es lo que tiene que ocurrir preocuparte por la persona si no ha hecho nada más tienes que preocuparte por la persona otra cosa sería que se hubiese llevado alguien por delante eso es otra cosa distinta cuidado eso es muy diferente te preocupas por la persona pues no aquí la gente alegrándose de que le haya pasado esto de a ver si se mata que o sea está todo en las respuestas podéis ir a verlo o sea alegrándose de una desgracia como esta solamente porque el tío tiene pasta o sea esta es la igualdad que los justicieros de Twitter intentan imponer ¿no? el todos somos iguales pero ojo como tú tienes un coche de no sé cuánta cantidad de dinero tú ya no eres igual esa es la hipocresía de a día de hoy ¿por qué tanta preocupación por Andorra? o sea si tanta preocupación se tiene porque los youtubers españoles se van a Andorra y esto os lo digo yo desde España a día de hoy sigo viviendo en España sigo tributando en España mañana no sé qué haré porque estas cosas la verdad que te dan ganas de irte pero no a Andorra irte a la concha más lejana y vivir en una isla de verdad porque es de lo que dan ganas tanta preocupación ¿por qué se van a Andorra? ¿por qué se van a Andorra? ¿por qué no te preocupas realmente por el motivo real del que se vayan? o sea si tanta preocupación tiene sobre el tema ¿por qué no te preocupas realmente cuál es el motivo? ¿no alfa? es que quieren ganar más dinero ¿y cuál es el problema? ¿qué pasa? que si un chaval que termina de estudiar su carrera se va a otro país a buscar mejores oportunidades de trabajo o a ganar más dinero del que va a ganar en España eso no hay ningún problema pero si un chaval hace lo mismo lo mismo exactamente por ser youtuber ya hay un problema ¿por qué no hay problema con los deportistas que se van a Andorra a tributar? ¿por qué no hay problema con esos? con esos no pasa nada hay con los youtubers ¿por qué? porque evidentemente la campaña que hay detrás contra los youtubers por parte de los medios le come a la gente la cabeza porque todo el mundo busca siempre para su vida las mejores condiciones y si España ahora mismo no ofrece esas condiciones es normal que la gente se quiera ir es totalmente lógico pero ahora hablaremos de eso porque otra cosa que también duele muchísimo es esto por lo que se ve que compró un coche por 170.000 euros ¡wow! Dios mío que locura que un chaval se ha gastado su dinero en lo que le ha dado la gana un dinero conseguido por su trabajo de forma limpia y sin robar a nadie tanto os preocupa justicieros de Twitter el gasto que hace un chaval en un coche ¿de verdad os preocupa tanto lo que vale un coche? muy bien mirad lo que estáis pagando mirad lo que estáis pagando si tanto os preocupa con vuestro dinero tan fácil coches oficiales España 36.000 coches estáis pagando vosotros no uno con vuestro dinero para vosotros estáis pagando con vuestro dinero 36.000 coches oficiales 36.000 coches oficiales 36.000 100 millones de euros invertidos destinados por el gobierno para renovar los coches 100 millones de euros ¿y os estáis preocupando porque un chaval se ha gastado 170.000 euros de su bolsillo en un coche? perdonad no es una preocupación real del dinero es una preocupación por la envidia que os puede dar que un chaval se compre eso siendo joven porque si de verdad os preocupa no os centráis en un chaval que está en Andorra os centráis en lo que está pasando aquí señores en lo que está pasando en España en lo que nos estamos comiendo en España o sea España es el país del mundo con más coches oficiales tantos preocupan los coches de verdad que parece que es como inquieto yo me compré el Ambo y lo enseñé bueno parece que había matado a alguien tantos preocupa 1200 millones de euros al año aquí tenéis todos los datos por si lo queréis leer todos los desgloses de lo que vale 1200 millones de euros al año son necesarios estos 1200 millones de euros al año que tú estás pagando y que yo estoy pagando y te preocupas porque un chaval se gaste 170 mil euros en su coche con su dinero de su trabajo en qué mundo estamos viviendo o sea y no es que digas que son coches de bueno van en un yo que sé lo ha tomado con la denuncia divisa perdón no tengo ningún problema con ellos no es que van en la denuncia divisa sabéis lo que es esto chavales y ya digo me da igual que sea uno o que sea el otro de un lado o de otro yo no estoy yendo por ahí yo estoy yendo al hecho de los coches vale sabéis lo que es esto sabéis que coches son estos que van equipados hasta con televisión atrás es tan necesario para el país de verdad es tan necesario para el país 36 mil coches oficiales que van equipados hasta con televisión que esto no hace falta para nada que tú estás pagando y que yo estoy pagando hace falta una televisión para que el país vaya mejor este extra valdrá en torno a los mil euros aproximadamente porque ahora os diré que coches porque tanta preocupación y con los coches os hablo de coches mil pavos vale este extra mil pavos que cojan esos mil euros y se los den a una familia que le hace falta a una familia que lo necesita que lo está pasando mal porque dudo mucho que haga falta una televisión pagado con nuestro dinero para un viaje a ir a no sé lo dudo muchísimo pueden tener hasta cierto punto que lleven cierta categoría de coches es normal tampoco hacen falta 36 mil coches de alta categoría no hace falta no hace falta para nada no es necesario porque lo he dicho tanto os preocupáis por los coches ¿sabéis lo que es esto? ¿sabéis lo que es esto? estos son Audis A8 señores estos son Audis A8 W12 6.0 L que es lo más gracioso se pillan el L el largo el limusina o sea ¿sabéis lo que consume este coche? ¿sabéis que estos son dos motores V6 juntos? ¿sabéis el con...? Haced una búsqueda de lo que consume un Audi A8 6.0 L W12 con 450 caballos que da esto ¿o tú sabéis el tanque que es este coche? esto es un pepino esto es una barbaridad de coche hace falta y encima esto multiplicarlo por 36.000 1.200 millones de euros al año que que gastamos o sea ya digo que me da igual que sea uno que sea otro o sea me da igual que sea este que sea el este que sea el otro es que me da igual o sea lo dicho aquí lo tenéis este coche vale 100 y pico mil euros igual igual más luego el blindaje que hay que meterlo que lo entiendo perfectamente todos los extras porque van hasta arriba estos coches valen 100 y pico mil euros igual la diferencia es que salva o cualquiera de nosotros cogemos y nos lo pagamos con nuestro dinero de nuestro trabajo y estos coches los pagáis vosotros y los pago yo también que sigo en España y ojo que no es un problema que vayan estos coches a mi me da igual la verdad no tengo ningún tipo de problema y hasta cierto punto entiendo que la gente importante en el gobierno vaya con coches importantes lo entiendo perfectamente no tengo ningún problema pero no soy tan hipócrita de quejarme que alguien se gaste no se cuanto dinero en un coche cuando yo estoy pagando y estoy manteniendo esto no soy tan hipócrita o sea no os hablo del coche en sí no os hablo de la cantidad de coches os hablo de la hipocresía que hay que se preocupan o la gente se preocupa de que un chaval se haya gastado esto en su coche no hay un solo comentario en este tweet ni uno solo que se preocupe por como está salva una persona un chaval joven normal que se ha ido a Andorra pues como todos los que se van buscando unas condiciones mejores y escapando de la persecución que algunos o tenemos o tienen en España solo por ser youtuber por hacer nuestro trabajo en nuestra habitación sin meternos con nadie esto esto amigos me asusta me asusta que la gente tenga estos pensamientos de cosas que hacen feliz pero tú estás mal de la cabeza chaval tú estás mal de la cabeza chaval ojalá de verdad nunca te pase esto ni a ti ni a nadie de tu familia te lo deseo de corazón o sea y te deseo de corazón a toda esta gente y lo digo en serio o sea deseo de corazón a todos estos kinkis porque no son otra cosa o sea es gente que lo máximo que hace en su vida es estar en el parque perdiendo el día siendo un parásito para sus padres porque si fuese gente que todavía se curra el trabajar el intentar conseguir un puesto y no tal pero es que entras en sus perfiles aquí con los chavales no sé qué fumando todo el día en el parque sin hacer nada esta es la gente que está deseando que una persona muera que no te ha hecho nada no sé yo estoy flipando y me he de coger o sea jaja pringao estás llamando pringao a un tío a un chaval que se puede gastar casi 200.000 euros en un coche de verdad es ser un pringao 200.000 euros en un coche o es un pringao que haya tenido un accidente porque es que cualquiera de las dos me parece una ida de olla o sea qué clase de sociedad estamos teniendo que llaman pringado a una persona que se puede gastar esto en un coche con su trabajo otra cosa es que lo cojan del resto o que lo roben del resto y lleven los mismos coches eso es distinto ¿vale? eso creo que no es digno de aplaudir pero que un chaval se busque la vida por su cuenta se vaya a otro país para mejorar sus circunstancias de trabajo y se pueda comprar esto eso es ser un pringao de verdad o yo estoy muido de la olla que puede ser eh no digo que no o yo estoy muido de la olla o es que me es imposible entender este tipo de comportamientos y de comentarios no los entiendo te lo juro o sea no es que no es que no los puedo entender de verdad y he flipado porque ya digo todos los comentarios son así todos son así todos son así todos 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 todo el mundo diciendo lo mismo y son los mismos que ya digo luego exigen respeto exigen igualdad tú no insultes pero yo si puedo tú no me faltas al respeto que yo si puedo tú a mí no me acoses por redes sociales pero yo si puedo esto es la sociedad del día de hoy los que pretenden la igualdad desbalanceando todo pretendo ser igual que tú pero yo tengo unos derechos y unas capacidades que tú no tienes ¿por qué? porque tú tienes más dinero entonces tú ya no puedes me gustaría ver me gustaría ver la reacción de la gente si un youtuber menciona un accidente de alguien y le pone jaja pringao me gustaría ver la reacción ¿queréis saber la reacción que ha habido a este tweet? ninguna nadie ha dicho nada todo perfecto jaja pringao como es un youtuber jaja pringao estamos o sea se nos está pirando y os están metiendo una basura en la cabeza tan grande de verdad que ya digo no sé no sé salva tío espero que estés bien yo lo siento esto no ya sabes que no te lo defiendo ya te lo he dicho antes por llamada no te lo defiendo aunque sí que es verdad que no ibas borracho como una cuba porque esto no es ir borracho como una cuba como os acabo de demostrar o sea no es borracho como una cuba lo siento tío ya digo esto no te lo defiendo espero que estés bien espero que des la explicación que tengas que dar en tu canal porque ya digo esto de desear la muerte o sea esto ya es otro nivel o sea esto ya no se trata de que un chaval compra un coche o sea estamos deseando ya la muerte a la gente porque solamente el tío tiene pasta o sea por tener pasta ya ojalá te mueras te lo juro deseo de corazón de verdad que a toda esta gente les vaya mucho mejor en la vida porque que mal les tiene que ir que fracasada tiene que ser su vida y la cantidad de tiempo que tienen que estar perdiendo de no hacer nada con su vida para tener que alegrarse o tener una vida tan vacía como alegrarse de que una persona tenga un accidente de verdad deseo de corazón que a toda esta gente les vaya muy bien en la vida que les pegue la vida un cambio de verdad que se dejen de estar todo el día en el parque que se pongan a buscar trabajo a esforzarse de verdad y que les vaya muy bien en la vida porque solamente así cuando les empiece a ir bien en la vida se hablarán comentarios de este estilo porque no tendrán la envidia que tienen es así y poco más que decir si hay alguna novedad o lo que sea pues solo la comentaré si salva me da permiso si no pues nada y ya está muy sorprendido para mal con la actitud de la gente de un accidente que insisto no ha hecho daño a terceros ha sido el solo contra sí mismo no sé no sé yo creo que se nos está yendo la pinza y que estamos pretendiendo conseguir unas cosas que luego en realidad es hipocresía pura de verdad igualdad todos somos iguales ahora como tengas más dinero ya tú no eres igual no sé yo creo que me bajo de este barco la verdad no sé Gracias.